Música Facilitadores de la parte alta de la montaña Jutiapaneca solicitan que se les acancele el dinero que se les adeuda Esto por la colaboración que dan en este sector del municipio por el servicio para que los vecinos tengan acceso a jornadas médicas Nosotros trabajamos en lo que es, somos facilitadores comunitarios del área de salud Porque anteriormente trabajábamos con una ONG que se llamaba ISO Pero como las ONG desaparecieron, ahora nos abrió la revatura diaria Pero resulta que llevamos casi nueve meses y no nos han dado, no es un sueldo el que tenemos Sino que es un estipendio el que nos dan de 600 carceles, pero vamos para nueve meses Pero tuvimos la gran satisfacción de que la licenciada Cámbara nos notificó que se nos va a pagar a finales de este mes Solo que no nos van a pagar los tres meses del 2014, porque comenzamos el primero de octubre del 2014 Solo se nos va a pagar de enero a esta parte, pero si llevamos la satisfacción que si nos van a pagar Pero, ¿quiénes están trabajando de gracia? Sí, supuestamente como no hemos recibido ese estipendio, se puede decir que de gracia, pero ya donde nos pagan, vamos a decir que sí, nos estaban pagando ¿Cuánto le deben? A ver, deben, serían nueve meses, pero como ya se nos dijo que solo de enero a esta parte son seis meses, incluyendo este mes en que estamos ¿Ya le dieron fecha de pago? Sí, el último de este mes Si no nos pagan, tenemos que volver a venir a ver qué es lo que está pasando, nos dijeron Pero sí nos dieron buenas esperanzas de eso ¿Ustedes necesitan ese pago? Ah, sí, lo necesitamos Como ustedes saben que el dinero para todo sirve y uno pues bien Aunque no es un trabajo de corrido, pero sí hay días que perdemos todo el día en andar en cuestiones de salud Y le estamos sirviendo, esa es la mayor satisfacción que tenemos Y yo dije por último, si no nos pagan, pero siquiera tenemos la satisfacción que le hemos servido a la gente en lo que es salud ¿Qué es lo que hace usted? Nosotros tratamos de avisarle a la gente cuando hay consulta, porque hay consultas médicas Y avisarle a la gente, andar visitando con la enfermera ambulatoria que da la consulta Muchas veces que hay un paciente, una puérpera, la vamos a visitar Y tratamos de un enlace entre la comunidad y los vecinos Si hay algún paciente, lo referimos aquí al hospital Lo miramos a ver qué le damos allá, mantenemos medicina Aunque la medicina está escasa ahorita, porque como hay una crisis, dice la licenciada Hay una crisis a nivel nacional ¡Gracias!